hey amigos de youtube cómo están en esta ocasión les voy a hablar un poquito sobre el sistema de carga y sistema de emisión de la serie 425 de akate comencemos con mostrarles de que esta moto trabaja el sistema de carga con un sistema bifásico de dos líneas de carga entonces cómo identificamos los cables que vienen de la bobina la de carga estos dos cables que están aquí que ustedes pueden ver amarillo y rosado son los que vienen de la bobina y son los cables de la bobina de carga a diferencia de la tt 200 y la tds que el sistema trifásico este sistema trae bobina encendido y bobina pulsora la tt 200 solamente trae bobinas de carga y pulsora entonces esto esto que estamos que ven aquí este cable el verde y el azul son los de la pulsora y aquí donde tengo el cable de la punta del tester positivo a este cable negro con rojo es el de la bobina de encendido entonces voy a mostrarles la medición de la bobina de encendido bueno como pueden ver la bobina de encendido tiene una resistencia aproximadamente de 354 ohmios como medimos la bobina punta positiva en el cable negro con rojo y la otra punta al negativo de chasis de la moto oa un negativo de masa entonces ponemos aquí en 2000 ohmios y nos está dando una medición de 354 este es el rango que debe manejar esta motocicleta para que no tenga inconvenientes en el encendido una medición por debajo de los 270 ya empieza a ver deficiencia en el encendido puede que la moto prenda pero tienen que darle varias patadas o no les va a prender con el encendido entonces uno de los fallas que pasa con esta motocicleta es que al traer bobina encendido muchas de estas motos cuando entran en parte donde hay agua o son motos que trabaja constantemente todos los días esta bobina cuando pasa por agua profunda o que cubre todo esto al dilatar la bobina tiende a perder homiaje entonces ya al bajarse este homiaje la motocicleta automáticamente empieza a presentar fallas en el encendido ella puede dar chispa en la bujía pero es una chispa pobre porque no es la necesaria para activar el sistema del cdi el sistema de cdi de esta motocicleta ya se los voy a mostrar es un cdi totalmente diferente al de la tds 200 porque es diferente recordemos que el de la 200 es un cdi electrónico que alimentado directamente por batería y el cdi de esta moto es diferente porque porque trabaja con una excitación de la bobina de pulso y una bobina de carga de encendido este es el cdi de esta motocicleta este cable negro con rojo es el de la bobina de encendido y este otro cable que ven acá negro que vaya al lado es el cable apagador este que está aquí el de la bobina pulsora estos dos cables y este que está acá otro es verde negativo y el otro que sale aquí con raya amarilla es el que va directamente a la bobina de alta entonces este sistema es el mismo de la kt nk de 125 mismo de la tt 125 entonces este sistema a diferencia de la combate recuerden que la combate es un modelo muy parecido a la nk de pero lo distribuyó teco entonces la combate no trae bobina de encendido como la nk de trae el sistema es bifásico de dos líneas de carga pero trabaja solamente con el cd y alimentado por corriente directa como el sistema trifásico de la tt 200 y la vez ese sistema a mi parecer siempre tiene venta por lo que les digo que estas bobinas de encendido cuando ya tienen cierto tiempo una moto que pasa por agua y esta temperatura siempre tiende a dañar esa bobina de encendido el sistema de carga de esta motocicleta también lo podemos revisar de la siguiente manera colocando voltaje corriente directa si ven la moto tiene 12.6 voltios esa es la carga que tienen la batería entonces la voy a aprender y les voy a mostrar automáticamente como va subiendo el voltaje a medida que aumentó la revolución de la motocicleta se alcanzan a ver y esta subiendo subo las revoluciones y sube la carga la batería bueno esta motocicleta como les dije tienden a molestar al tiempo por la bobina de encendido cuando ya tienen como les dije cierto tiempo son motos que andan por parte donde hay mucha agua o se tienden a dañarse a diferencia del sistema de carga trifásico de las motos que trabajan solamente con bobina pulsora y el cd electrónico no sufren de bobina de encendido algunas cuando la bobina pulsora está deficiente puede molestar pero eso es un caso muy raro bueno amigos espero que les haya gustado este corto vídeo ya saben no olviden darle like suscribirse y compartir